qué es el hueso astrágalo bueno pues es un hueso que lo vamos a encontrar en el pie que va a formar la articulación del tobillo vale pero además es un hueso muy importante que también se puede llamar talus y es importante porque nos va a articular con una serie de huesos vale nos va a estar articulando con el escafoides nos va a estar articulando con el calcáneo y luego con la tibia por eso es un hueso fundamental para la articulación del tobillo y también del tarso en general vale entonces va a tener la función de ayudarnos a generar la marcha o sea el movimiento aguantar también carga y sobre todo darnos la movilidad para que el pie consiga mover desde el tobillo y desde el propio tarso vale y qué patología nos podríamos encontrar en este hueso pues como en todos los huesos fracturas y sobre todo también una característica que si tenemos un esguince de pie es probable que nos encontremos a este astrágalo un poco antepulsado vale debido al traumatismo del esguince aunque no tengamos ninguna fractura ni nada en un hueso sí que se puede ver que el astrágalo se antepulsa hacia adelante vale pero en general algo que le afecte directamente al hueso sería más bien de fractura o de osteoporosis entonces ahora nos vamos a poner con un software de anatomía para ver bien dónde está el hueso astrágalo y cómo se articula va entonces vamos a hacer el cambio y aquí lo tenemos vale esto simplemente es un pie vale que si lo vemos desde una vista posterior vemos cómo se articula con el calcáneo que está ahí señalado vale y luego desde la parte externa del pie nos lo encontramos también articulado con este hueso que sería el escafoides vale entonces básicamente vemos que este hueso si tuviéramos aquí una tibia por encima vale pues veríamos que nos articularía por la tibia por el calcáneo ahí señalado y por el escafoides que está ahí señalado en amarillo vale entonces como veis es un hueso bastante importante para lo que es el tobillo y las articuladas las articulaciones del tarso y ya está aquí la información acerca de el hueso astrágalo bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este tu canal de fisio online